Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Laura y estás en el canal Laurita de G y en este vídeo te voy a enseñar y te voy a hablar de este vestido que me tiene enamorada, que de hecho me lo he dejado puesto para grabar el vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo encantada como veis de estar otro día más aquí con vosotros delante de la cámara en este vídeo os vengo a hablar, ya digo, de este vestido que me tiene enamorada y ya tenía pensado grabar con otra ropa y luego sacaros el vídeo pero he dicho ya, pues ya que me lo he puesto, oye, pues me lo dejo puesto y bueno, este vídeo, ya digo, os voy a hablar de este vestido es una colaboración que estoy haciendo con la marca JJ Sousy si lo he pronunciado bien que bueno, contactaron conmigo y me dijeron que querían hacer una colaboración mandándome un vestido para enseñarlo en algún vídeo he de decir que tienen una web que me volví loca buscando algún vestido porque me encantaban todos y, o sea, tienen cosas maravillosas, de verdad y visto este de una calidad, como Santos, como este, increíble la calidad es estupenda tienen, ya digo, mogollón de vestidos yo escogí uno largo pero tienen de cóctel hasta la rodilla en plan, tienen de cóctel tienen de noche, tienen de fiesta tienen de novia mogollón, o sea, ya digo que me resultó súper difícil decidirme y decantarme por uno deciros de esta página que la verdad que han estado súper pendientes que los hacen a medida, a mí me pidieron vamos, la medida de todo de hombro, de pecho, del largo la cintura, la cadera eh... todo o sea, con con zabatilla, con plano con... con de todo eh... me queda mmm... perfecto o sea, no, vamos no tengo pega ninguna y... y la verdad que estoy súper encantada o sea, mmm... lo único si tengo que poner una pequeña pega es que creía que o sea, la... lo que es el... 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 la tela transparente creía que era como más transparente aún pero, mmm... o sea, puesto porque de hecho cuando lo tengo quitado parece como más blanquecina pero luego al final eh... sí que queda más transparente y estoy encantada la verdad eh... ya digo la calidad es vamos... eh... pero inmejorable diría yo lleva eh... lo que es eh... la capa más interna vamos a decir es de forro la siguiente es de gasa y luego lleva unas tiritas que es tul y bueno lo que es la parte de arriba de... del encaje es encaje de guipur y bueno luego lleva igual el tul transparente y... o sea el bordado es que o sea vamos de hecho eh... así este estilo de hecho me decanté por este estilo porque era uno de los que yo y a mí me gustaban para cuando se casó mi hermano pero bueno al final me decidí por otro pero eh... cuando le vi dije es que este vestido era como el otro que yo tenía pensado y cuando lo vi dije me tengo que coger este ya digo que o sea mmm... sin exagerar no sé cuántos vestidos pueden tener pero si no vi por lo menos mil o sea increíble y ya digo son preciosos están súper bien de precio este... el precio creo que porque lo tienen en dólares y eran 163 dólares y un vestido de esta calidad por 163 dólares que al cambio serán unos 145 euros 150 euros más o menos está súper bien y ya digo bueno en el vídeo que os voy a poner enseñando el vestido me llevo un tocado también que es de otra página también de guardilla artesana y nada os dejaré los links de las páginas abajo por si os gusta o sobre todo pues eso el vestido el tocado que podáis echar un vistacillo por allí y nada que os dejo con el vídeo y me despido al final como siempre nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Y nada, lo habréis visto ya en el video. Pues nada más, que hasta aquí el video de hoy. Que este video es más cortito de los que yo suelo hacer. Pero bueno, espero que os guste igual. Y nada, que me despido. Que recordarte que te suscribas aquí en el botón rojo. Tan rojo como veis vestido. Que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando hay video nuevo. Y que nada, que estaré encantada de que estés aquí en el próximo video. Un besazo enorme. Y nos vemos. Adiós.